El servicio de meteorología de la aviación militar bolivariana informó acerca del estado del tiempo para las próximas 24 horas. Nubosidad y precipitaciones se esperan en la región central del país. Tenemos núcleos nubosos asociados a la zona de convergencia intertropical, la cual nos está generando precipitaciones para lo que es el occidente y sur del territorio nacional. El resto del país se mantendrá de parcial nublado durante el periodo, incrementándose las nubosidades para lo que respecta a las horas matutinas y nocturnas. Esto producto de la zona de convergencia intertropical, para lo que respecta a la región central, se mantendrá de parcial nublado con precipitaciones en áreas montañosas. Estas son las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas.